qué tal amigos bienvenido a otro vídeo más en esta vez les voy a platicar acerca de la troca chipotluda qué pues no todo es buenas no todo es buenas noticias la troca chipotluda como saben en algunos vídeos estaba trabajando con el compa julio porque tienen más o menos como un año que he tenido muchos problemas con la troca y al último la voy a jonquear ahora se lo estoy platicando un poco y pues aquí está el reemplazo mire aquí está el reemplazo y agarre esta no sé qué nombre le voy a poner todavía pero esta es la que la voy a reemplazar por la chipotluda la voy a jonquear y esta es la que voy a andar trabajando cambiando y pues se los hago saber para que vean qué a veces no siempre son buenas noticias pero ni modo son parte de la vida ya tiene como un año que venía con muchos problemas la estaba ya arreglando pero hace como dos meses más o menos de le reconstruí la transmisión me costó dos mil quinientos la arreglada de la pura transmisión y luego hace un mes más o menos le reconstruyeron las cabezas del motor otros dos mil dos mil dólares la arreglada y dos mil quinientos la transmisión así que cuatro mil quinientos pero un mes no más trabajo y ayer la traje en freeway y ya no pudo hace un ruiderón y pues hace mucho ruido por dentro y creo que es el motor que se volvió a dañar no quedó bien y por eso es de qué no voy a tener que jonquear porque ya no quiero estarle gastando más miren tanterita ya le agarré aquella blanca así que por eso les digo amigos y no por otra cosa no le estoy diciendo otra cosa sino simplemente porque a lo mejor van a mirar a todavía a los últimos vídeos que tengo grabados con la chipotluda nos van a mirar este que todavía va a salir ahí porque ahí tengo unos videitos adelantados que están programados para salir próximamente pero ya después de ahí cuando se terminen los que están programados van a empezar a mirar la roca blanca aquí y pues apenas la ando arreglando ya le cambié la basura que tenía ya se la cambié aquí porque en el jonque la agarran sin basura y entonces por eso es de que aquí ya le quité las los clavos de las orejas que tenía los tornillitos y ya se va a ir vacía así y por eso les digo amigos ahí están las dos trocas en este trabajo no es la primer troca que voy a jonquear ya jonqueé una una troca una ven y pues ahorita esta y las otras las he vendido así y la vida sigue el trabajo sigue no tiene uno que por qué parar a pesar de los obstáculos que nos pasan en la vida simplemente hay que tomarlo como este como parte del trabajo parte de la vida que lo que comienza se acaba y así es esto la agarré nada más la blanca la agarré porque me urge sacar unos trabajos que tengo pendientes por eso es de que la agarré caja larga nomás que es sencilla y yo me gusta de cabina y media con caja larga y las chevy les he tenido mucha fe mucha fe les he tenido pero ahorita voy a agarrar otra igualita que aquella que la chipotluda nomás que más nueva la chipotluda es 95 año 95 esta blanca es 2005 para el jale para el trabajo por eso voy a agarrar otra igualita que la chipotluda así cabina y media caja larga pero del año 2003 2005 2010 por ahí más o menos pero ya con calma ahorita voy a sacar los trabajos con esta y por eso voy a vamos paso a paso pues se me hace bastante bien esta y entonces amigos nada más quería decirles eso y ahí les sigo mostrando después qué va a pasar cómo van a mirar en la troca blanca a ver qué nombre le voy a poner pero seguimos y como les decía amigos pues ahí está ahí les di un poquito de información para que vean cómo está el teje y maneje entonces este pues quise compartirles eso de lo de la troca chipotluda que ya no lo van a mirar en videos ahora vamos a seguirle con la otra pero este al sol pero de todos modos ahí estamos amigos gracias por el apoyo al canal seguimos para adelante nada es este imposible hay que echarle ganas y ahí estamos amigos este es un pequeñito video nada más como para mostrarles eso y ahí estamos para la próxima saludos